El lote anterior Corre contra ganadores De una Bien seguido la partida En la octava carrera del programa Está con retraso la Llega Caimanera Y también Angélica Prince Que queda en el penúltimo lugar Vamos a la punta, mis ojos por la parte de afuera Y malanca la luz por la parte interior Ángeles Joana se coloca en el tercero Whoopi Sai corre en el cuarto Luego está quedándose Posteriormente trata de recuperarse Angélica Prince de mala partida Y ya conecta con el primer pelotón Mientras tanto Caimanera se queda bastante lejos En el último lugar Madanca la luz Dominando por medio cuerpo Ángeles Joana En 23'3 Los primeros 400 metros Avanza Whoopi Sai por la parte de afuera Pasa el tercero Mis ojos queda cuarta Ya se acercó al quinto Y está bastante cerca de la puntera Angélica Prince Está quedando bastante lejos Caimanera en el último lugar Se estrechan las posiciones En el primer lugar Madanca la luz Ángeles Joana También por la parte de afuera En 46'2 Los 800 Whoopi Sai Whoopi Sai por la parte externa Pasa a dominar la competencia Ángeles Joana en el segundo Mis ojos en el tercero Madanca la luz Se quedó cuarta En el quinto Viene Angélica Prince En el sexto Lo hicieron el tercero Cuando entraron ya en la recta final En plena recta Rubi está en la parte de afuera Whoopi Sai Whoopi Sai dominando en la carrera Whoopi Sai en la delantera Pero arriba Arriba Ángeles Joana Mis ojos cuartos Está en el quinto Caimanera Luego Madanca la luz Y Luciano Estaba en el último